Gracias por ver el video. Bienvenidos a una emisión más de esta serie de pláticas que organiza la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, dependiente de la Administración Federal de los Servicios Educativos en el Distrito Federal. Les recuerdo que pueden registrar su asistencia empleando el canal de conversación o chat que se encuentra en la aplicación. Bien, tengo el gusto de estar acompañado por los alumnos Luis Martínez López y Arnold Mendoza Osorno, que representan a la Escuela Secundaria Técnica número 76, Valentín Gómez Farías. El último paso de la investigación científica y tecnológica es la comunicación de los resultados. En ese sentido, las pláticas que hemos tenido y transmitido han tenido con finalidad abrir un espacio para que los jóvenes que diariamente registran sus mediciones de temperaturas máxima, mínima y la correspondiente al mediodía solar puedan comunicarlos y ponerlos a consideración de los planteles. Hemos sido testigos de las presentaciones de las Escuelas Secundarias Técnicas número 52, 56, 41 y algunas otras que nos han hecho el favor de comunicar estos resultados. El día de hoy corresponde vivir la experiencia a estos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 76. Así es que si me lo permiten, le pasaremos el micrófono a Arnold Mendoza Osorno para que nos comente lo que nos tiene preparado. Les recuerdo que es muy importante para nosotros, nos hagan llegar sus comentarios vía chat para que podamos saludarlos al final de esta presentación. El título del trabajo es GLOB en la Escuela Secundaria Técnica número 76. Escuchemos con atención. Muy buenos días. Como ya se ha mencionado, mi nombre es Arnold Mendoza y junto con mi compañero Luis Martínez, somos alumnos que representan el programa GLOB en la Escuela Secundaria Técnica número 76 y junto con nuestro profesor Edgar Sánchez, daremos a conocer nuestro trabajo realizado en nuestra escuela. La Escuela Secundaria Técnica número 76 se encuentra ubicada en la calle Plan de San Luis y Número, Colonia Ticumán, delegación Gustavo Amadero. Cuenta con una latitud de 19 grados 30 minutos 889 segundos, una altitud de 2.249 metros sobre el nivel del mar y una longitud de 99 grados 8 minutos 329 segundos. Nos encontramos en una zona urbanizada, con varias zonas habitacionales, altos cerros a los alrededores y una gran cantidad de fábricas y bodegas, instituciones de nivel superior, carece de áreas verdes y cuenta con avenidas muy transitadas. Para nosotros, el proyecto GLOB tiene como objetivos principales mejorar la conciencia ambiental de las personas, contribuir a la comprensión científica de la tierra y ayudar a que los estudiantes alcancen mayores niveles de aprendizaje. El proyecto lo dividimos en dos protocolos, suelo y atmósfera. ¿Qué hacemos y cómo lo llevamos a cabo? En el protocolo de atmósfera, medimos la temperatura máxima, mínima y medio día solar con la ayuda de un termómetro en forma de U. La precipitación pluvial se refiere a la profundidad de agua de lluvia caída que puede medirse con la ayuda de un pluviametro. El pH es la escala de la acidez o basicidad de la lluvia y puede medirse con un pHímetro o tiras de papel pH recordando que si es menor de 7 puntos es ácido, mayor de 7 es básico y el 7 es neutro. También se registra la cobertura de nubes si el cielo está disperso, despejado, fragmentado o nublado y si las nubes son cirros, estratos, cúmulos, nimbos, etc. En el protocolo de suelos se realiza el patrón de estrella que es un trazo en el suelo con forma de estrella con 12 puntos equidistantes a un centro para obtener muestras a 5 y 10 centímetros de profundidad y medir la temperatura y humedad. El patrón de suelos se lleva a cabo para determinar diversas características del suelo mediante una fosa de un metro cúbico. Como el número de horizontes su gama de colores consistencia, forma, textura presencia de carbonatos pH y temperatura Aquí se muestran algunas imágenes del equipo club conformada por alumnos y maestros trabajando en la escuela secundaria técnica número 76 Bueno, con los registros que hemos obtenido en nuestra secundaria hemos realizado la interpretación y graficación de nuestros datos Aquí se muestra la gráfica de temperaturas del ciclo 2008-2009 Los datos reflejan que en los primeros meses la temperatura es más constante teniendo cerca de los 24 grados en el caso de las máximas y entre 8 y 10 grados en el caso de mínimas Después, define la temperatura en enero teniéndolo como el mes más frío registrando una temperatura mínima de 6 grados Luego, la temperatura se eleva a partir del mes de febrero y en abril se tienen las temperaturas más altas llegando a 30 grados considerándolo como el mes más caluroso Se muestran también las gráficas de los meses más fríos la cual puede manifestar que en enero el mes más frío se registró en varios días temperaturas mínimas de 4 grados en muy pocos en los que la temperatura máxima aumentaba más de los 25 grados En febrero la temperatura mínima comienza a aumentar y se registran datos de 6, 7 y 8 grados y a su vez las temperaturas máximas arriba de 25 e incluso de 30 grados La gráfica de los meses más calurosos refleja que en abril fue uno de los meses más calurosos registrando temperaturas de 30 grados En mayo y junio se aprecia un descenso de las temperaturas máximas pero con temperaturas mínimas menores probablemente debido a que a partir de mayo se presentan las primeras lluvias y esto hace que los días sean menos fríos Las gráficas también nos demuestran que tanto en mayo como en junio se muestran datos con muchas variables en sus temperaturas mientras que en algunos días se registran mínimas de 5 a 9 grados en otros se obtienen entre 10 y 15 grados mientras que hay temperaturas máximas entre 20 y 25 grados también las hay entre 30 y 35 incluso la temperatura del medio día solar fue muy distinta entre algunos días y otros ya que se muestran datos entre rangos de 15 a 20 de 25 a 30 y de 30 a 35 grados sin embargo las tres temperaturas guardan una relación de modo que si la temperatura mínima desciende o aumenta la máxima y la del medio día solar van a ser van a ser lo mismo siguiendo el mismo patrón a continuación mi compañero Luis les dará más explicaciones bueno como ya han dicho mi nombre yo soy Luis yo les voy a explicar las gráficas de precipitación pluvial del 2008 y 2009 esta gráfica muestra que entre los meses de septiembre y octubre del 2008 y los meses de mayo y junio del 2009 fueron los que presentaron mayor precipitación pluvial mientras que los meses como agosto enero marzo presentan muy poca y en las que no se presenta nada son en noviembre y febrero en septiembre se registran varios días de lluvias a su vez una gran cantidad de precipitación a la mayoría de días que llovió teniendo cerca de 10 milímetros como menor dato y superando los 200 milímetros en algunos días en octubre no se registraron tantos días con lluvia pero si algunos días con bastante precipitación como el de 160 milímetros y 260 respectivamente precipitación pluvial de 2009 en el mes de junio también presenta varios días lluviosos y en esta gráfica se muestra un dato registrado de 500 milímetros cabe recabar que esto es porque no se tomó la medida o porque la lluvia fue muy abundante si hacemos una comparación de la precipitación entre los meses de septiembre del 2008 y 2009 tenemos que las gráficas muestran un comparativo de la precipitación del mismo mes al parecer el más lluvioso en años diferentes mostrando un patrón de lluvia muy similar lluvia muy poca agua seguida con más lluvia abundante y finalizando con lluvias nuevamente menores tenemos otras comparaciones de precipitación como la del mes de octubre de 2008 y 2009 donde se aprecia que en el 2008 se tiene una precipitación menor que en el año subsecuente reflejando que en el 2009 tanto en septiembre como en octubre se registró mayor precipitación con una diferencia de 300 milímetros no olvidamos comparar el pH de la lluvia del ciclo 2007 y 2008 y 2008-2009 es fácil apreciar que en el ciclo 2007 y 2008 se tiene un pH mayor de 4 y 5 lo que aprecia que la lluvia fue ácida y en menor cantidad se ha registrado un pH de 6 y 7 mientras que en el ciclo 2008 y 2009 los resultados se invierten se tiene un mayor número de registros de un pH de 6 y 7 sin embargo los datos obtenidos del ciclo 2007 y 2008 son preocupantes también hemos realizado gráficas de humedad y temperatura del suelo del ciclo 2007 y 2008 y del ciclo 2008 y 2009 las cuales manifiestan datos interesantes como la temperatura y humedad baja del suelo de los meses de diciembre y enero mientras que marzo y abril se revela una mayor temperatura al ser meses calurosos y que septiembre presenta una gran humedad al presentar gran precipitación pluvial lo que refleja nuestros datos tras un análisis y una reflexión nuestro trabajo podemos decir lo siguiente GLOP es un proyecto que muestra datos que incubren a todos es importante saber lo que está pasando en nuestro entorno GLOP es un proyecto que relaciona todas nuestras asignaturas en la escuela de modo que fortalece habilidades sean matemáticas física química biología español historia geografía u otra generalmente la temperatura de atmósfera es constante en todo el ciclo en un rango de 5 grados celsius por ejemplo la mínima se encuentra entre los 5 y 10 grados celsius la del medio día solar entre los 20 y 25 grados celsius y la máxima entre los 25 y 30 grados celsius se han registrado en menor medida algunas temperaturas extremas como de 4 grados celsius en la temperatura mínima y de 27 grados celsius en la del medio día solar y de hasta 33 grados celsius en la máxima ha habido días como en marzo de 2008 en que por las mañanas hace mucho frío llegando hasta 4 grados celsius y por las tardes calor extremo a 30 grados celsius todos los meses llueve aunque no en todos se registra precipitación pluvial entre los años 2007 y 2008 se registró considerablemente un ph de 4 en la lluvia esto es razonable si consideramos que en nuestros alrededores hay muchas fábricas autos que desprenden gases contaminantes perdón y que estamos rodeados entre cerros que impiden la circulación de los vientos libremente y la escasa vegetación para disminuir el bióxido de carbono los días que hay precipitación o un día anterior a esta se registran observaciones de los cúmulos como los nimbos y nubestratos cuyas nubes pueden prever la lluvia de la tierra mientras se registra mayor temperatura en el suelo se tiene menor humedad y cuando se tiene un registro de humedad abundante la temperatura suele ser menor podemos suponer que el agua absorbe energía bueno finalizando con nuestro trabajo esperamos que les haya gustado y que tengan un buen día gracias gracias a Luis Martínez López y gracias Arnold Mendoza Sorno por su exposición asimismo queremos agradecer a la directora de plantel Marta Edith González Oliver a los profesores Edgar Sánchez Hernández y Carolina Merino González quienes asesoran al equipo y a la comunidad educativa de esta escuela secundaria técnica número 76 estos profesores son relativamente de reciente incorporación al programa y en poco tiempo han mostrado mucho interés y entusiasmo los invitamos a que sigan con esa misma actitud tenemos muchas tarjetas tenemos afortunadamente muchos mensajes quisiera comentar algunos la técnica número 87 ¿cómo pueden participar? pues sí por favor nada más cosa de que nos comuniquen con la subdirección de superación o con la subdirección tecnológica y con mucho gusto los agendamos la técnica número 7 ¿le interesa cómo transmitir con dos cámaras? es una magnífica pregunta que yo los invito a que platiquen directamente con el profesor Raúl Gaviño él es el subdirector de superación y es la persona que está atrás de toda esta parte técnica él les va a poder dar los consejos necesarios para que puedan ustedes transmitir con dos y hasta con tres cámaras que es lo que estamos haciendo la técnica 16 felicita a la escuela secundaria técnica número 76 la técnica 98 muchas felicidades a la técnica 76 miren que bien el CITE envía saludos a los alumnos Luis y Arnold miren nomás que bueno la técnica 39 está felicitándolos también por su trabajo al CITE le mando un saludo a Soco Guadalupe y Lalo compañeros ¿cómo están? la técnica 98 hola los amo mira que maravilla la técnica 111 muy bien la teleconferencia la 87 reitera su saludo saludos al área 4 Sur muchas gracias por recibirnos que bueno que están con nosotros saludos técnica 39 mira este está muy bien dice estamos orgullosos de ser parte de la técnica 76 sus compañeros los están escuchando y los están recibiendo y se sienten orgullosos de ser de esa escuela me parece genial la técnica 98 reitera saludos la 108 está conectada muchas gracias gracias por recibirnos la técnica 16 presente técnica 7 manda muchos saludos la técnica 76 mira nuevamente están orgullosos es que mandaron el mensaje y creyeron que no lo íbamos a decir pero ya lo dijimos un saludo de la técnica 111 que está conectada felicitaciones al profesor Raúl Gaviño y a la subyección de superación honor a quien honor merece gracias por hacer este tipo de eventos la 48 conectada la 64 conectada la técnica 12 felicidades a César y por su apoyo a los jóvenes bueno gracias es parte de mi trabajo y les agradezco la técnica 43 presente como siempre una gran escuela de nuestro subsistema como ven tenemos una buena cantidad de llamadas por medio del chat les agradecemos este favor que nos hacen ustedes a nosotros ha habido varias preguntas acerca de qué se debe hacer para poder integrarse al programa GLOBE quisiera comentarles que lo primero que tienen que hacer es organizar un equipo de jóvenes que tengan gusto por el cuidado del medio ambiente y también nombrar dos profesores asesores posteriormente comunicarse con la subyección tecnológica y ahí les daremos todos los pasos para que puedan incorporarse lo cual sería muy bueno para todos nosotros hay otro 40 tenemos 40 planteles conectados me parece genial la 117 saludos saludos de la 64 a la 76 tenemos también la técnica 98 ahora ya no los ama ya no más los quiere queremos que la próxima sea en la técnica 111 les quiero comentar que estamos transmitiendo desde la dirección general de educación secundaria técnica en el tercer piso en la subdirección de superación y como no con mucho gusto si la 111 quiere participar acérquese tenemos un proyecto muy interesante aprovecho para hacer el comercial a partir de la próxima semana vamos a trabajar algo de fomento a la lectura vamos a tener aquí un par de jovencitas muy inquietas que nos van a decir cómo van a hacer para que ustedes jóvenes se puedan interesar por leer México es un país que necesita leer mucho más de lo que ya leemos la técnica 108 felicidades al personal docente directivos y alumnos gracias técnica 7 la 87 no son 142 conexiones les agradezco vamos terminando ya esta esta presentación yo quiero decirles que es necesario extender un agradecimiento a la comunidad del centro de innovación tecnológica educativa y a su responsable licenciado Fabián Brizuela Bravo quienes organizan el programa GLOB y este programa que tanto impacto ha tenido en la educación de los jóvenes de secundarias técnicas particularmente al equipo GLOB mi más grande reconocimiento cabe recordar que en secundarias técnicas además de que desarrollamos el plan y programas de estudio oficial para la educación secundaria también enfatizamos la formación científica y tecnológica de nuestros jóvenes y le ponemos un especial énfasis a la formación ambiental con programas como las brigadas Quetzalat para el cuidado del agua y también como este programa GLOB agradecemos como siempre a todos quienes participan en la realización de estas teleconferencias e invitamos a todos los que nos reciben a enviar sus comentarios y sugerencias a las subdirecciones de superación y actualización de personal o a la subdirección tecnológica yo les agradezco el favor de su atención y que pasen un buen día hasta pronto un saludo y que pasen un buen día que no se les gentlemen hospitality y saludo a la suburbación y que nos han abonado a la suburbación y